Y hoy arrancamos en esto que es para encontrarnos, para dialogar, para debatir, para pensar y pensarnos y seguir generando estos espacios y multiplicarlos pensando y escuchándonos en esto que es las jóvenes audiencias, el teatro por la identidad, la memoria y la inclusión. A 30 años del retorno de la democracia en Argentina y hace tanto que venimos hablando y en la fecha que se conmemora, incluso se ingresó al calendario escolar el 24 de marzo, el de diciembre falta un poquito más. Pero a veces cuando hablamos no nos volvemos a repensar, es repensar esos 30 años del retorno de la democracia, hacer memoria para seguir sustentando ese encuentro democrático entre todos. Es pensar y pensarnos en la identidad que nos convoca, que nos hace iguales en esa diferencia que es maravillosa, ya que somos todos diferentes y en eso reside la riqueza. Y trabajando la inclusión, que es ese trabajo de hormiga y a veces invisible que se va haciendo de a poco y que en el teatro, y en especial el de jóvenes audiencias que es el que nos ocupa en este foro, tiene una gran pertinencia a nivel general. Para arrancar este encuentro, este evento, está la conferencia precisamente a 30 años del retorno de la democracia en Argentina. Y acá estamos hablando de teatro para niños y adolescentes y hablamos de encuentro y hablamos de arte. Entonces no podía ser esta conferencia distinta a la que va a ser, que ahora van a ver, lo que pasa es que era como sorpresa, por eso no digo mucho y digo algo. Es a cargo, ya ahora se van a dar cuenta, ya le doy la bienvenida. La conferencia está a cargo de Carly Nasena, cantante, narradora, artista y especialista en esto que es teatro infantil y juvenil. Así que le cedo a ella. Bueno, cuánta presentación. Yo no me había dado cuenta que tenía tantas habilidades. Pero bueno, sí, soy un poco eso. Un poco cantante, un poco actriz. Y digo un poco porque es como un fragmento de uno mismo, distribuido en distintas partes. Pero en el fondo es lo mismo. Es llevar la palabra a donde uno va. Cantada, contada, narrada, como sea. En distinto soporte, se dice ahora. Y en el momento que yo estudiaba se decía lenguaje. Pero es eso. Ni más ni menos que eso. Hay quienes dicen que ser varias cosas a la vez es ser multifacético. Y a mí me gusta decirle que uno es un sancocho. Término bastante criollo. Para nuestra amiga, voy a explicar. Término bastante criollo. Sancocho significa muchas cosas en un mismo recipiente. Mezcladas, entreveradas. Y eso me gusta a mí. Decir que soy un poco sancocho. Y he tomado la firme decisión, con convicción, de serlo hasta el día que tenga que devolver el tupper. Hasta el día que me toque devolver el envase. Como en el kiosco. Y he sido citada por la agrupación Chocolate con Churros para acompañarlos en la apertura de este foro tan interesante, tan importante. Y yo tengo por estas personas un cariño muy especial. Sumamente especial. Porque hay gente maravillosa que se ha comprometido con la cultura local, provincial, nacional. Y ahora lo he expandido a toda Latinoamérica y a otros países. Desde un compromiso constante. Pensando en construir la cultura día a día. Qué es lo que hacemos todos y cada uno de nosotros. Pero fundamentalmente investigando de manera consciente qué es lo que las nuevas audiencias pretenden. Qué es lo que las nuevas audiencias quieren. Y en qué formato y cómo. Y eso es un trabajo muy, pero muy arduo, yo sé. Y muy valioso. Y además, porque son grandes soñadores. Porque ellos, antes de que esto suceda, nos han soñado a nosotros, sentados acá. Nos deben haber soñado muchas veces. Estas butacas todas llenas. Alguien parado acá. Y por eso, porque son grandes soñadores, hablan de identidad, de memoria y de inclusión. Para que nosotros todos no dejemos de soñar. Y yo quiero regalarles hoy algunas palabras que ojalá les gusten. Que un elefante ocupa mucho espacio, eso lo sabemos todos. Pero que Víctor, el elefante del circo, tuvo una idea tan grande como su propio cuerpo, eso, eso no todos lo saben. Y ahora se los cuento. Y ahora, se los cuento. Verano. Todos los trabajadores del circo, los domadores y el dueño, dormían dentro de sus carromatos alrededor de la carpa. Mucho calor. El sol, el sol, mandaba rayos que cortaban como cintas naranjas el aire. Y un rumor inquietante venía de las jaulas de los animales. Porque Víctor, el elefante del circo, había dado la orden de una huelga general de los trabajadores. Claro. Pero estaban conmocionados. Primero, porque muchos no sabían que era una huelga. Y segundo, porque cómo ellos iban a dejar de trabajar. Justamente ellos, los animales, que se dedicaban a entretener. Y sí, sí, el loro sobrevoló jaula tras jaula y allí se reunieron casi todos. Pero cómo se te ocurre, Víctor, tomar semejante decisión sin avisarme a mí, dijo el león. ¡Yo soy el rey de los animales! Y movió su melena. Dijo Víctor, querido compañero, el rey de los animales es el hombre. Y enseguida, y enseguida recibió un cuestionamiento. Pero, Víctor, ¿acaso no es el hombre el que nos da techo y abrigo? Dijo un osito. Bebé. No. Lo que sucede es que tú eres muy pequeño. Y la hija del domador te crió con mamadera. No conoces la libertad de las anchas selvas. No sabes lo que es la libertad. ¡Buah! Y ahora se puede saber para qué haremos huelga, dijo la foca. Y Víctor razonó al fin una buena pregunta. Nosotros, aquí, en el circo, somos presos. Presos que estamos sometidos por un dueño. Un dueño del circo que se llena todos los días los bolsillos de dinero, función tras función, a costa de nuestro encierro. Nos obligan a hacer piruetas. Nos obligan a tener el comportamiento de los humanos. Y nos han quitado de nuestro verdadero hogar, que es la selva. ¡Ah! ¡Ay! Pamplinas, dijo el león. No, 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 no. Pamplinas, ¿cómo vamos a comunicarnos con el hombre? ¿Acaso alguno de nosotros habla su lengua? ¡Uh, uh! Dijo el elefante. El loro. El loro será nuestro intérprete. Y así fue que, diciendo esto, estiró la trompa, dobló los barrotes sin ninguna dificultad y salió de su jaula. Lo mismo hizo con las jaulas de todos los demás animales. Y así fue que en un minuto estaban todos retosando el sol alrededor de los carromatos. Y claro, ahí justo el dueño del circo se despertaba y se asomó por la ventana. Y no se sabe si lo primero que hizo fue gritar y después se desmayó. O primero se desmayó mientras gritaba, los animales están sueltos. Y enseguida todos salieron de sus carromatos. Y los látigos silbaron en el aire. ¡A las jaulas! ¡Ahora mismo! ¡A las jaulas! Ahora, a las jaulas, miran ustedes, dijeron los orangutanes. Y tomándolos, un poco de los brazos, un poco de los látigos, un poco de los pelos, los encerraron adentro de las jaulas. El dueño del circo por primera vez en su vida miraba transcurrir el tiempo a través de unos barrotes. Esa tarde, cuando la gente se agolpaba en las boleterías para ingresar a la función, encontraron un gran cartel que decía Función suspendida. Circo tomado por los trabajadores. Huelga general de animales. Y adentro de la carpa estaban los animales adiestrando a los hombres. ¡Salten! ¡Ladren! ¡Mauyen! ¡Caminen sobre las manos! ¡Vamos! ¡Rápido! Y hacían silbar los látigos en el aire. El dueño del circo, cuando ya había terminado la vuelta número 200 sobre sus manos alrededor de la pista, dijo Bata. Bata, por favor, por favor, se los pido. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Les concederemos lo que quieran. Bueno, dijo el loro. Y se paró sobre la trompa del elefante. Y esto, no. Y esto otro, tampoco. Y aquello, menos que menos. Y que la justicia, y que nos devuelvan a la selva. Ah, porque si no inauguramos el primer circo de humanos animalizados. Así fue como esa tarde se vio un espectáculo muy particular en el aeropuerto. Una fila larga de animales con pasajes entre los dientes, en los hocicos o en el pico, en el caso del loro. En la puerta de embarque de unos aviones que partían a la África. En uno subieron la foca, el osito, el loro y el resto de los animales. Pero el dueño del circo tuvo que contratar dos. Porque en el otro iba solo Víctor. Porque ustedes saben que un elefante ocupa mucho, pero mucho espacio. Gracias. 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 Vaca. 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 Ella ya no lo escuchaba. empezó. Empezó a caminar por el prado mirando hacia adelante como que el cielo y el pasto se habían juntado en una cinta verde azul que daba vueltas. Entonces, los ojos se le nublaban un poco, caminaba o flotaba, mojía o cantaba la vaca, soñaba. Y de pronto se tropezó con un quirquincho. ¡Ay, vaca! ¿Pero por qué no miras por donde caminas? ¿Qué te pasa? Recibí mi primera caricia. Es hermosa. Y te la voy a regalar. ¿A mí? ¿Una caca? ¿Una qué? ¿Qué es una caricia? ¿Y es dulce o es salada? No. Este quirquincho no entiende nada, pensó la vaca. Es medio tonto, pero se la voy a regalar lo mismo. Vení, acércate que te voy a mostrar. Y con la misma cola de espantar las moscas, le acarició la parte de ese pelo duro que tiene el quirquincho. Y el quirquincho de pronto sintió que todos los pelos duros se le paraban. Y que el caparazón, que ustedes vieron que es bien arrugadito, se le hacía como un acordeón. Y tanta fue la felicidad y la intensidad del sentimiento que cavó profundo. Hizo un túnel y desapareció. Pero a la vaca no le importaba. Y lo dejó a sola con sus sensaciones. Ya era tarde, tarde, casi a entrada la noche, cuando el quirquincho pudo salir de adentro de su cuevita de tierra. Y dijo, tengo una caricia y al primero que pase se la voy a regalar. Y allí venía caminando, paradicto, paradicto, lleno de púas, el puerco espín. Pero, pero mira vos, pero mira vos la suerte que tengo. Pero justo con vos me vengo a encontrar. Pero si a vos no se te puede tocar por ningún lado. Pero si estás lleno de pipipín. ¿Y ahora por qué se te ha dado por criticarme? ¿Qué es lo que tenés? Y que tengo una caricia y te la quería regalar. ¿Pero a dónde te voy a acariciar? Ah, tenés una caricia y no querés compartir. Qué egoíta. No es de buen amigo eso. Dame un poco. Pero te estoy diciendo que es un problema que acariciarte. Dame un poco. ¿Cómo es? ¿Cómo es una caricia? ¿A qué sabe? Pero no es una maderita de esas que te gustan a vos morder tanto. Ni una cañita de azúcar, ni un terroncito de sal. Una caricia... Y con una parte de su caparazón, acarició la cabeza del puerco espín justo en el único lugar donde el puerco espín no tiene púas. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Dijo el puerco espín y se empezó a estremecer por todos lados. Y de pronto salió corriendo. ¡Pero vení, puerco espín, que te tengo que explicarte! ¡Ay, qué desastre! El porco de espín ya estaba muy lejos, pero muy lejos. Se metió en la grieta de una piedra, justo detrás de unas matas. Y ahí se quedó, acurrucadito, con su caricia, con sus púas llenas de mil sensaciones de dulzura. Repitiendo, casi como un loco, tengo una caricia, tengo una caricia, tengo una caricia, tengo una caricia. Se pasó toda la noche diciendo lo mismo, casi ni durmió. Y los primeros rayos del sol de la mañana lo encontraron, desvelado y queriendo regalar una caricia. Asomó la cabeza por la grieta de la piedra y lo primero que vio pasar fue una perdiz. ¡Señora perdiz! ¿Está borracho? ¿Qué le pasa? Y se fue. Y después pasó una liebre, muy apurada porque se iba a buscar alimento. Era la hora, ¿no? Y volvió. ¡Señora liebre! Tengo una... ¡Ay! ¿Pero qué le pasa? ¡Está loco! Y salió corriendo. Por primera vez, en el tiempo de vida que tenía, al puerco espín, sus púas le parecieron terribles. Por primera vez sintió su soledad de púas. Pero cuando levantó la vista, allí estaba un changuito, sentado en un árbol, pescando a orillas de la laguna, con su cañita, silbaba, bajito, un sombrero de paja que le entoldaba los ojos. Y no lo pensó dos veces. Salió corriendo y en la rodilla del changuito, apoyó el chiquito frío y le hizo un... Y se fue corriendo otra vez. Desapareció. El changuito, que parecía adormitando, abrió un ojo. Había visto todo por el agujero del sombrero. El puerco espín me acarició. El puerco espín me acarició. ¡Esto sí que no me lo va a creer mi tata! Soltó un silbidito el chango. ¿Silbaba o soñaba? ¿Pescaba el chango o soñaba? ¿Soñaba el chango? Se preguntó a la tarde. Pero la tarde no entiende nada. Muchísimas gracias. Estos relatos que les he traído pertenecen a un espectáculo que se llama De la hoguera a la luz verdadera. Los cuentos que una vez fueron quemados, hoy vuelven a ser contados. Estos cuentos pertenecen a una antología de cuentos que se llama Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, que muchos de ustedes conocen. Premio Anderson de literatura en 1976, prohibida en el mismo año, primero en la provincia de Santa Fe y luego en el resto de las provincias. Y quemado este libro, como tantos otros, en esas grandes hogueras, en espacios públicos, en sitios baldíos, en plazas de la ciudad, que se hicieron ese año 76 y varios años más. Pero como yo pertenezco a la generación de niños nacidos en 1970 y me tocó empezar a ir a la escuela, justo en esa franja etaria entre el año y los cinco, seis, donde uno recibe en la vida la mayor cantidad de cuentos y de canciones, que después se van perdiendo a veces por el camino. Justo ahí, en esa etapa, a mí me tocaba escuchar mis cuentos y que me cantaran esas canciones. Y bueno, me perdí de algunos como estos, porque no se podían contar. Pero hoy, como la vida da revancha, siempre, siempre a la vuelta de la esquina nos espera una oportunidad, me toca estar a mí, del lado del artista, del narrador y del maestro, para poder acercarles a los chicos estas historias de transmisión oral o escrita, pero de tanto alcance y de tanta importancia, para no perder la identidad, para no perder la inclusión y para no perder la memoria. Muchas gracias. Y así damos comienzo con esta al foro, a este segundo foro nacional de Teatro para Niños. Y ahora arrancamos con la primera jornada de este día jueves, para seguir justamente encontrándonos en eso que nos pensamos y en eso que preguntamos. Yo siempre hablo cuando escribo, cuando investigo, que la cuestión es hacerse preguntas, uno siempre se está preguntando cosas. Y la idea es compartir eso que uno se pregunta con los demás. Ahora, la próxima actividad de este primer día es la mesa de Identidad y Jóvenes Audiencias, así que le voy a pedir a la coordinadora y a que se haga presente. Después de la mesa de... No, perdón. Bueno, vos ande pasándose. Primero que nada, aparte de hacerse preguntas, siempre está bueno agradecer. Este foro, nosotros lo podemos pensar y soñar, pero no lo podríamos hacer solos. Y lo importante es poder hacerlo. Agradecer a los que vienen, a los que tienen ganas de encontrarse y juntarse en primera instancia en estos cuatro días, en los distintos espacios que vamos a tener para eso, ya sean las mesas, ya sean los talleres, ya sean las conferencias, ya sean los espectáculos y en los homenajes que vamos a tener en este marco del foro. Agradecerles a todos los que van trabajando junto con nosotros, o se hacen eco y réplica de lo que tenemos ganas de plantear para que se pueda hacer esto, porque si bien Chocolate con Churros, Teatro para Jóvenes Audiencias, y el JITIG, el Grupo de Investigación en Teatro Infantil y Juvenil, lo lleva a cabo en el marco de lo que es de las palabras a las tablas, que es el programa más macro, dentro de un programa que tiene un nombre más largo y académico, tenemos que agradecerle al Centro Cultural España Córdoba, que nos abrió las puertas, las puertas, los corazones, el equipo de trabajo también, porque están implicados los chicos, no solo el espacio. Agradecerles también a los que prestan las subsedes, como Cocina de Culturas, el Museo de la Cripta y el Teatro Real. Agradecerles a todas las personas que están involucradas desde un otro lugar, como Ciudad de las Artes, Municipalidad de Córdoba, el Instituto Nacional de Teatro, Comunicarte, que nos presta sus libros y no sé de un montón de cosas, Bitácora de Vuelo, que nos difunde y tantos más, están todos en el programa. Sé que me estoy olvidando de un logo, pero bueno. No, claro, Provincia de Córdoba, Cultura de Provincia de Córdoba. Bueno, y a Turismo, que nos dio también la folletería y todo. Damos comienzo, le doy la palabra a la coordinadora de la mesa, si van llamando. Ya saben, los que están en la mesa, vayan parándose. ¡Che! Ya les tengo fichados, así que no se van a estar. Sí, pusimos ocho sillas para que haya espacio para los ocho. Ah, te vas a hacer. Sí, somos siete, no ocho. Perdón. Bueno, ahora vamos a dar comienzo a la primer mesa, que es Identidad y Jóvenes Audiencias. Contamos con la presencia aquí a mi izquierda, Isabel Constanza Sirralta Roldán. Y Pablo Andrés Cisterna Larcón, de Chile, de Pro Teatro. Mientras van instalando, les cuento que el trabajo que se van a presentar es Gestión de compañías teatrales dedicadas a las jóvenes audiencias en Chile, definiciones y casos. Bien, ¿tenemos un tiempito? Bueno, mientras tanto entonces les voy a ir presentando quiénes más van a estar en la mesa. A mi izquierda también está Artemio Barrio Nuevo, que es siempre a la izquierda. Muy bien. Bueno, pero a mi derecha. Depende de la perspectiva. Después me pongo de frente y digo mi izquierda. Ahí está. Artemio realizó un trabajo junto con Jesús Díaz, que hoy no pudo estar presente, pero está en trabajo. Teatro, ellos son del grupo Banda Caminantes, que a su vez también tiene una sala independiente que es Almacena. Y el trabajo que van a presentar es Teatro como una herramienta de construcción de ciudadanía e identidad hacia una mirada social de la teatralidad. Y ahora sí, a mi izquierda está María Martínez, Cristina Rojo Monticelli y Luz Gómez, recién llegada en México por ese bronceado envidiable, que van a presentar el trabajo de la villa al barrio ciudad, una experiencia de murga y memoria en barrio ciudad son nacientes. Así que bueno, ya les doy la palabra. Mientras van instalando. ¿Rellenamos por mientras? Bueno, somos Isabel Sierra Alta, yo Pablo Cisternas. Nosotros tenemos una agrupación de investigación en torno a teatro, que se llama Proteatro Chile. Y bueno, hemos hecho investigaciones en torno a la gestión de las compañías teatrales independientes en Chile, alguna revisión histórica, estudios de audiencia, recepción, etc. Y lo que vamos a presentar hoy día es una investigación que se trató sobre la gestión de las compañías teatrales y nosotros desprendimos de ella lo que abordamos en relación al teatro familiar, que es el teatro infantil que se denomina allá en Chile teatro familiar, por conceptos que vamos a abordar en la presentación. Pablo es sociólogo y ahora está estudiando actuación. Yo soy licenciada en letras y tengo un magistrado en artes y nuestra tercera integrante es gestora cultural. Así que ahí armamos Proteatro. Habíamos preparado como una pequeña síntesis histórica del teatro infantil o familiar en Chile, pero nos va a quedar muy largo, así que eso va a quedar para el artículo. Y entonces vamos a ir al tiro a la situación actual del teatro familiar en Chile. ¿No está? Ah, bueno, pero no importa, eran solo imágenes como para que si hablábamos de alguna compañía vieran alguna foto para que no quedara tan en el aire. Bueno, para empezar siempre queríamos hablar de este tema de cómo se conceptualiza la idea de teatro infantil en Chile que se ha pasado a llamar teatro familiar. Si bien el teatro para jóvenes audiencias en Chile tiene una larga data, es posible afirmar que es un medio aún en desarrollo. En la actualidad, gran parte del teatro de jóvenes audiencias es conceptualizado bajo el rótulo de teatro familiar, concepto que fue acuñado a partir de los años 90 en sustitución de teatro infantil. Este reemplazo parece querer evitar la carga negativa de la palabra infantil que vincula a este tipo de teatro con producciones de carácter didactista y de mala calidad. En efecto, existe en el medio un rechazo evidente hacia el concepto infantil vinculado al teatro, lo cual se expresa en la siguiente cita. Esta es la compañía de teatro art que entrevistamos para la investigación. Relacionarse con el medio es difícil, conseguirse salas con títeres y marionetas es difícil porque es infantil, y en Chile todo lo infantil es malo. Por ello se apela al concepto de teatro familiar con este un tipo de espectáculo que si bien piensa en el niño como su público objetivo, es una experiencia de la cual el adulto también puede disfrutar en su calidad artística. Esta idea se expresa en la siguiente cita de la compañía Teatro Atanor. Nos definimos como teatro infantil, pero más bien es familiar, ya que involucra a todos, no solo a niños de entre 2 y 5 años, que es lo que uno asocia a teatro infantil. Nuestro teatro lo pueden ver desde niños muy pequeños a gente adulta. Esta era una foto que pusimos del montaje Viaje al Centro de la Tierra de La Tropa, que es como una de las compañías icónicas que se formó en los años 80, primero como los que no estaban muertos, después Teatro de la Tropa, y ahora se separaron, está Teatro Cinema y está Viaje Móvil de Jaime Lorca, que él sigue con un teatro y él sigue trabajando para jóvenes audiencias. Respecto a las salas y a los festivales dedicados a estas audiencias que existen en Chile, podemos decir, bueno, acá estamos hablando de la región metropolitana, porque como saben, en Chile todo es muy centralizado y la mayor parte, el 70% de las salas de teatro están en Santiago, entonces estamos hablando aquí de la región metropolitana. Existen salas especializadas en público familiar. A lo largo de la investigación que hicimos, fueron mencionadas algunas como Teatro del Árbol, el Centro de Extensión de la Universidad Católica y la Sala de los Domínicos, y algunos otros espacios como la Cúpula del Parque O'Higgins, que originalmente está destinada a conciertos, pero tiene una línea de teatro escolar. Los colegios los llevan allá. Por su parte, salas y teatros para público general suelen contar con obras de teatro familiar con regularidad, tales como el Teatro de la Universidad Católica, Centro Mori y el Centro Cultural Gabriela Mistral, entre otras. El circuito de festivales dedicado a las jóvenes audiencias se ha ido estableciendo. Durante las vacaciones de invierno se desarrolla desde el año 2009 el FanFest, organizado por Centro Mori en alianza con otras salas de la región, y Entrete Vacaciones de Corpartes, que es una corporación vinculada a Corbanca. Payasadas de Primavera es otra instancia organizada por la compañía Viaje Móvil de Jaime Lorca, que tiene lugar en la región metropolitana. Este año se reactiva el Festival Tebeo Chile, que se hizo en algún momento y ahora lo retomaron. Vuelve y este, desde el 2013, Santiago Amil, que es el Festival Internacional de Teatro, incluye teatro familiar como una categoría dentro de su selección. La transversalidad del concepto de teatro familiar, al parecer, genera una dificultad para segmentar las audiencias, en términos etarios. Hasta el momento no se ha establecido la categoría de teatro para adolescentes ni teatro para jóvenes, los cuales parecen estar más vinculados a un espacio educativo, de modo que podrían estar dentro del teatro escolar. Como veremos en el último apartado, algunas compañías se han enmarcado dentro de este teatro escolar, vinculando los montajes con actividades pedagógicas que involucran a profesores y alumnos. A pesar de esta falta de especificidad, sí se ha abierto en Chile el nicho del teatro para la primera infancia. Hay compañías como Teatro Arangua, Teatro Educación y Amnia Teatro, que hacen teatro para primera infancia. De hecho, Amnia Teatro hace teatro para guaguas. Son como solo sonidos, texturas, todo como en un espacio muy pequeñito. Ellas se especializaron en eso. Y también, en relación a este segmento, este año se hace el primer festival de teatro para la primera infancia, que está organizado por Teatro Educación y financiado por Iberescena. Esto es Teatro Educación, esta es la primera obra que ellos tienen, que es bastante musical, también con mucho juego con colores, con texturas, y ahora ya están preparando la segunda obra. Hay un problema para los creadores, que es lo que veíamos en las citas, que hay carencia de reconocimiento en el medio. A lo largo de la investigación, las compañías dedicadas al trabajo para jóvenes audiencias manifiestan falta de reconocimiento por parte del medio, es decir, por parte de los críticos, de los pares, de la academia. Esto se refleja, por ejemplo, en que no existen galardones que distingan al trabajo de estas compañías. Además, la crítica, a diferencia, actualmente, a diferencia de lo que uno puede observar si revisa diarios de los años 80, 70, hoy en día, en general, no cubren obras de teatro infantil, salvo excepciones. Una de las excepciones fue justamente una mañanita partí, que la cubrió Pedro Labra, que es como el crítico tradicional del diario en Mercurio, y también cubrió sobre la cuerda floja de Teatro Milagros, que por ahí debe haber pasado Teatro Milagros. Es posible constatar también la inexistencia de plataformas especializadas en difusión de obras de teatro familiar. Las carteleras de los medios tradicionales estructuran la programación principalmente en función de las salas, mientras que son muy pocos los medios web que tienen como categoría diferenciada al de teatro familiar. Además, la información que entrega las diversas plataformas es solo el comunicado que entrega las mismas compañías, entonces tampoco se genera conocimiento nuevo. Respecto a las investigaciones, podemos decir que a nivel de investigación académica, las compañías de teatro familiar son un nicho escasamente cubierto, tanto en términos de gestión como estéticos e históricos, teniendo la excepción de La Tropa, que sí es una compañía que ha sido siempre muy estudiada y hay muchos artículos sobre ello, porque también son obras que finalmente puede ver toda la familia, no es exclusivamente para niños. Pese a las condiciones anteriormente reseñadas respecto al medio del teatro familiar, se puede decir que los estudios declaran que había un incremento en las audiencias en los últimos años. Según el Consejo de la Cultura, el número de funciones ha aumentado en 15 puntos porcentuales entre 2006 y 2011. Y además han aumentado en 75 puntos porcentuales las entradas pagadas a funciones de teatro familiar. Igual este aumento es variable, no es un aumento sostenido en todos los años. Como les decía, todo es muy centralizado y efectivamente la región metropolitana se concentra en el 57% de la oferta nacional. Entonces eso marca mucho cómo funciona. Ahora vamos a ver distintas estrategias de financiamiento que generan las compañías de teatro familiar. Vamos a ver cuatro casos para ver cómo las estrategias de financiamiento están muy relacionadas con los espacios de circulación en que se instalan las compañías. Voy a ir leyendo para no perderme ningún tópico de aquí porque está un poco más descriptivo. Si bien ya se ha dado un marco respecto al estado del teatro familiar en Chile, es importante definir el estado del medio teatral en general. A partir de la investigación y gestión de compañías de la que hablamos anteriormente, se pudo observar que en general las compañías no pueden sostenerse económicamente solo del trabajo del montaje de los espectáculos. Por el contrario, en muchas ocasiones sus integrantes tienen otras fuentes de trabajo como la docencia, que son las que permiten subsidiar la actividad creativa de las compañías. Una de las fuentes de financiamiento más nombradas es el concurso de proyectos Fondart, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes, el cual se ha transformado en la principal herramienta de financiamiento público a las artes. En efecto, 32 de las 37 compañías que nosotros entrevistamos han postulado al menos una vez a este fondo, ya sea para creación, itinerancia o apoyo institucional, y solo 21 de ellas han adjudicado alguna vez uno de estos fondos. En este marco, las compañías generan diversas estrategias para mantenerse activas creativamente. En los casos que analizaremos a continuación, que van a ser la compañía Teatro Tanor, la compañía Fiebre, la compañía Trío Teatro Banda y la compañía Teatrópolis, es posible distinguir estrategias de financiamiento particulares, las cuales están relacionadas directamente con los espacios de circulación en los que se insertan las producciones. De los cuatro perfiles, el primero denominamos diversificación del campo de actividad de las compañías, más allá de lo artístico. La compañía Teatrópolis, fundada en el año 1995, ha desarrollado 11 montajes con una estética que surge del lenguaje circense, la juglaría y la comedia del arte, basándose en cuentos clásicos de la literatura infantil, Anderson, Perro, Colody, entre otros. Y en adaptaciones de clásicos de la literatura universal, como Don Quijote de la Mancha y La Vida y Sueño. En términos de gestión, las compañías se estructuran en un núcleo de cuatro personas que convocan a otros artistas según las necesidades de cada proyecto y asumen la tarea de gestión, producción, dirección artística, diseño integral, dirección de montajes y actuación. La difusión es un rol que no es asumido por la compañía, sino que la dejan en manos de las salas en las que realizan temporadas y de los municipios a las que venden las funciones. Los ingresos que percibe la compañía surgen de distintas actividades, entre las que se destacan aquellas centradas de lo creativo, como la venta de funciones y la percepción de un bordero durante sus temporadas en sala, además de la realización de talleres centrados en las técnicas que trabajan las compañías, como la máscara y el clown. A estas actividades centradas en lo artístico, se suman una línea de producción de eventos a instituciones y particulares, como por ejemplo campañas publicitarias y fiestas culturales que abren a la compañía una fuente de ingreso alternativa. Además de las actividades que generan ingresos, los integrantes de las compañías recurren al autofinanciamiento de los montajes y a préstamos informales a sus redes más cercanas, los cuales son retribuidos a través de los ingresos percibidos en la temporada. Por otra parte, la compañía ha ido acumulando un patrimonio en vestuario, escenografía y materiales, el cual es utilizado para los nuevos montajes. En algunas ocasiones han postulado fondos concursales estatales, adjudicándose en algunas ocasiones el fondar que les mencioné anteriormente en la línea de itinerancia. Bueno, los trabajos de Teatrópolis circulan en el espacio público, en espacios y salas dependientes de los municipios como teatros y centros culturales, y en algunas salas especializadas en público infantil como la de los domínicos y en el circuito escolar. En el marco del circuito escolar, la compañía menciona la cúpula del Parque O'Higgins que les mencionamos anteriormente, que es un espacio utilizado para eventos y conciertos musicales, que tiene una línea en general de funciones para teatro para colegios. La compañía se ha insertado en el circuito de festivales, siendo destacada la selección de festivales internacional Santiago 1000 el año 2000, y reconocen que este festival es una instancia de legitimación entre los pares, así como un impulso a la difusión del trabajo de la compañía y la posibilidad de circular por nuevos espacios, lo cual ha facilitado ser conocido por nuevos públicos. En relación a los años de trayectoria, la compañía manifiesta que los colegios y municipios los contactan para solicitar funciones y eventos, facilitando en cierta medida el trabajo de vender funciones. Y hasta el momento no cuenta con una personalidad jurídica, que es un tema que es bastante recurrente en las compañías independientes ya en Chile, y por ello también de repente impide el tema de fondos concursables al ámbito privado. Hasta el momento no cuentan con personalidad jurídica, como les comentaba, ya que lo consideran innecesario, dada la escala del trabajo que realizan. Un logro de la compañía en términos de gestión ha sido poder arrendar un espacio de ensayo y bodegaje, compartiendo con otras compañías los costos de mantención. Al momento de referirse a la relación con el medio, los integrantes de Teatrópolis definen a sus pares como aquellos directores, compañías y agrupaciones vinculadas al circo y al teatro infantil o familiar, estableciendo distancia respecto del medio en un sentido más amplio. Es interesante destacar que a pesar de los años de trabajo que lleva la compañía, los entrevistados manifiestan la necesidad de fortalecer la agrupación en términos organizacionales, y que a pesar de la trayectoria, siempre existe la inquietud respecto de si la compañía será convocada para programar sus obras. Un segundo perfil que nosotros trabajamos, le denominamos la diversificación de la actividad artística más allá del circuito teatral. Este es otro modo de incrementar la generación de ingresos en una compañía teatral, que es la realización de actividades que, si bien no están centradas en lo estrictamente teatral, sí corresponden al ámbito artístico. Como por ejemplo, podemos citar el trabajo en el campo de la narración oral escénica que ha desarrollado la compañía Tenor desde su fundación en el año 2008. Esta agrupación aborda una estética anclada en el trabajo con muñecos, máscaras y música en vivo, apuntando a un estilo carnavalesco. Las temáticas que ha abordado en sus seis trabajos se relacionan con mitos de los pueblos originarios en la historia de Chile y con obras narrativas de la literatura latinoamericana. En términos de su organización interna, la compañía posee un núcleo de dos fundadores que asumen la mayor parte de los roles, como dirección artística y de montaje, diseño integral, elaboración de proyectos y actuación, convocando a músicos y actores y usualmente exalumnos, según las necesidades de cada montaje. Solo externalizan el rol de productor en terreno y el de encargado de prensa cuando cuentan con financiamiento a través de fundart. Actualmente no poseen una figura ilegal y por lo tanto no descartan adquirir personalidad jurídica si el trabajo de la compañía así lo requiera. Luego de la primera obra, que es un espectáculo callejero, los integrantes de Atanor detectan el carácter transversal de sus montajes y deciden abrir el trabajo de la compañía hacia un público infantil. Enfocados en este público, comienzan una línea de trabajo que consiste en la creación de espectáculos de cuentacuentos, los que hacen circular por ferias de libro, café literarios y bibliotecas. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Los espacios de circulación de los trabajos de Atanor se diferencian en función de sus tres líneas de trabajo. De este modo, sus grandes montajes de teatro de calle circulan en el espacio público, calles, plazas de comunas periféricas de la región metropolitana y en espacios culturales. El tercer perfil que tenemos lo denominamos la intensificación de la actividad teatral en el circuito escolar teatral, que es el nicho como más potente de algunas compañías familiares. Y aquí tomamos el trabajo de trío Teatro Banda del año 2001, el cual ha desarrollado en sus diez montajes hasta la fecha, un trabajo en torno a la historia de Chile, centrándose específicamente en el encuentro entre europeos y el pueblo originario que generó el proceso de descubrimiento y conquista. Para ello, construye una estética que toma la figura del juglar, el cual, como explica Francisco Sánchez, que es un personaje que recorre el territorio contando en verso la historia de cada lugar, valiéndose para ello los instrumentos musicales, malabarismo, pantomima y acrobacia. Y la última compañía que teníamos trata de la compañía Fiebre, y este trata sobre la intensificación del proyecto pedagógico en un espacio socialmente vulnerable. No sé si mejor lo comento. Lo que hace la compañía Fiebre es que trabajan clásicos del teatro occidental y tienen dos elencos. Un elenco que circula por salas con actores consagrados conocidos en la tele, etc., y un elenco conformado por recién egresados. Y ese es el elenco que ellos llevan a colegios de sectores vulnerables de Santiago. Y a partir de ese proyecto, que tiene todo un proyecto de mediación con material, con intervención en la sala y capacitación a los profesores, ellos han logrado ser financiados por una fundación privada, que es la Fundación Luxich, que está vinculada a la minería, y se adjudicaron un fondar bicentenario para fortalecimiento de elencos estables. Entonces, con esas dos fuentes de financiamiento han logrado mantener un cuerpo de trabajadores de 18 personas a partir del 2010. Ahora, nadie sabe cómo va a seguir eso cuando se acaban los fondos, porque el fondo privado es por tres años y el fondar ya se acabó ahora este año. Entonces, en fondo la estrategia de ellos es el proyecto pedagógico. Es ir a los sectores vulnerables con un proyecto pedagógico muy claro y así han logrado financiar la actividad de la compañía. Y bueno, esos son los casos, queda un poco atropellado, pero eso es, son ejemplos. Muchas disculpen que por ahí tratamos de respetar un poco el tiempo, porque la idea es poder dejar el margen para después abrir el diálogo y para profundizar con algún punto de interés. Ahora, como les había contado, sigue Arte en mi barrio nuevo, con su ponencia, Teatro como herramienta de construcción de ciudadanía y identidad. Buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias a Chocolate con Churros, a toda esta organización que a Córdoba le estaba haciendo falta y que por suerte los chicos tomaron la batuta y estamos acá. Bueno, yo siempre pienso que cuando uno escribe algo, después siempre lo está repensando y releyendo la ponencia, digo, uy, nos olvidamos decir tal cosa o tal otra o tal otra. Así que yo me voy a tomar el trabajo de, por un lado, leerla, pero después como tenemos tiempo de ir aclarando, de ir poniendo más cosas y lo que los chicos acaban de decir a mí me abre un montón de expectativas que también digo, uy, cómo no lo dijimos, ¿no? De toda la, digamos, el cómo trabajamos acá desde el teatro infantil, cuáles son los perfiles de teatro infantil y cómo ese trabajo, digamos, del campo teatral infantil está muy presente en Córdoba y cuáles son las dificultades o no de llevarlo a cabo y sobre todo en esto de los financiamientos, ¿no? Y cuando pensamos en financiamientos, siempre pensamos que hay un Estado que tiene que estar presente y por lo general está totalmente ausente, ¿no? No solamente pasa en Chile, sino en Córdoba también. Bueno, me remito, si no me voy por las ramas. El teatro como una herramienta de construcción de ciudadanía, de identidad, más que nada es una reflexión del propio trabajo del grupo de Banda Caminantes, que el año que viene cumplimos, creo que casi treinta y pico de años. El grupo empieza en México con la idea de trabajar para las jóvenes audiencias en ese momento nosotros llamamos trabajar para los chicos, ¿no? Y para el futuro del teatro y de la ciudadanía en Latinoamérica. Bueno, voy al tema. Si analizamos la palabra teatro desde su origen epistemológico, es una actividad hecha para ser vista, una acción para ser vista. Esa acción ocurre en un espacio y en un tiempo. A su vez, esa acción tiene una intención comunicativa y desde esta definición uno puede ver el teatro no solo en los escenarios como la ficción, sino el teatro en los procesos de comunicación humana. Esta mirada socioantropológica permite ver la teatralidad en todos los ámbitos de la vida y conformación de las personas. Cuando un docente expone una clase, cuando se realiza una reunión institucional, jugando o comunicando, pensar cómo la vida cotidiana está atravesada por la teatralidad permite entender que gran parte de nuestro aprendizaje social cognitivo pasa por lo teatral. La comunicación no solo se da desde la palabra, sino también desde el cuerpo, la voz y sus tonalidades, los gestos e imaginarios individuales y socioculturales. Es el lenguaje que aparece antes que la palabra y se inicia desde la imitación de esas acciones hechas para ser vistas por nuestros transmisores de cultura o nuestra socialización primaria. Esta comunicación analógica, tanto del cuerpo como de las tonalidades de la voz que transmiten una emoción, una sensación, un estado de ese a quien se está mirando, visto desde esta perspectiva, el teatro atraviesa todas las situaciones de enseñanza, de comunicación, de creación y de producción. El cuerpo, la voz y el imaginario arman la ficción. Esa simulación es la construcción fictio, es imaginario, un discurso no serio. En el teatro hay varios simuladores, el autor y actor, los directores, que hacen como si, dan la impresión de real. Simular, decir frases que tienen un estatuto de verdad, toma valor como si estuviera dicho en la vida real. Toda esa ficción sucede en la construcción sobre nuestros cuerpos reales y esos cuerpos reales generan una realidad teatral. Tanto el origen de la palabra persona, personaje, personalidad, tiene el mismo origen, per sonare. Para poder sonar hace falta esa máscara, ese dispositivo que permite ingresar a la comunicación y salir de lo individual, del yo interior, del ego. El personaje en lo teatral es una persona máscara, papel, rol, desempeñado por un actor que adopta los rasgos y la voz del actor. Es un ser animado, una ilusión de persona humana. El personaje es la entidad psicológica y moral similar a los otros hombres destinada a producir en el espectáculo la identificación. Esto según Pavish, ¿no? Según las diferentes investigaciones y líneas de composición teatral, podemos identificar varios tipos de personajes que van de lo particular a lo general. El individuo Hamlet, por ejemplo, el carácter, el misántropo, el filantropo, que se basa en el humor, el actor, el enamorado, el papel, el celoso, el tipo, el soldado, condición, el comerciante, el estereotipo, el criollo pillo, alegoría, la muerte, el arquetipo, etcétera, etcétera, etcétera. Es el personaje que usa la expresión del actor y la articulación de los elementos expresivos de éste, o sea, nos usa el cuerpo, la voz, el imaginario, para crear una ficción y es lo que posibilita transmitir esa intención comunicativa para generar la comunicación con el espectador y así posibilitar la reflexión de situaciones, temas, de lo creado, lo comunicado, de la vida del actor y de los espectadores, siendo el actor el ejecutante en la ficción creada y no su encarnación. Desde lo pedagógico, este proceso de expresar, crear, comunicar y reflexionar permite reconocer los elementos para la construcción de la escena, así como para comprender que todos tienen la capacidad de construir y crear el mensaje para comunicar desde el teatro. El imaginario y la cultura. Cada cultura tiene un imaginario que se traduce en los gestos, en el modo de comunicar a otros. De ahí es que el teatro tiene tantas variedades de acuerdo a cada territorio cultural. El teatro hindú no diferencia danza de teatro. El teatro chino posee otro imaginario en relación a la manipulación de los objetos. Cada imaginario se desarrolla en un contexto cultural y de acuerdo a los códigos de las diferentes sociedades. Y eso nos permite que en esa cultura se comprenda y se entienda ese tipo de teatro. En cada cultura hay un uso del cuerpo, de la voz y un modo de construir la ficción. En ese proceso de creación podemos identificar dos maneras de construir o de crear. Uno asociativo donde la persona imagina una situación y esa acción de imaginar, de jugar, de ponerse en otro adentro de una situación dada, por lo cual modifica el cuerpo, la voz, la presencia y hace como sí. Y otro proceso disociativo donde la persona se apoya en sus posibilidades expresivas del cuerpo y la voz. Las articulaciones, los apoyos, los ritmos, las velocidades, las cualidades, etcétera, etcétera. Entendiéndolas, elige construir un imaginario determinado. Esa ficción, el juego y la realidad es lo que permite llevar a cabo procesos de exploración de identidades, soñar despiertos, hacer como y sentir de verdad. Desde la neurociencia se investigó que el cerebro no identifica la diferencia entre el hacer y el imaginar. En el teatro se imagina y se crean mundos ficticios imaginarios, donde a través de este simulacro, el juego cómplice con los otros participantes, permite explorar emociones verdaderas que surgen de la acción-reacción, de las situaciones críticas, de los problemas y temas planteados. A su vez nos permite entender la construcción de roles y ficciones sociales. Lo privado, lo público, lo íntimo, lo colectivo. Desde la estructura y trama social donde están insertados desde la perspectiva de la ficción, entender el sistema de organización, la modalidad de resolución de los conflictos y ayuda a proponer mejores maneras de resolver desde ponerse en los zapatos del otro personaje. Sea el rol que sea, en el teatro podemos identificar varios tipos de personajes según las líneas de trabajo técnico o las líneas que cada uno asuma como trabajo profesional. Interpretando personajes, roles. Estos diferentes personajes podemos comprender distintas lógicas de pensamiento y de reacción que permiten a su vez comprender los contextos sociopolíticos, culturales, del devenir histórico y así reinterpretar y reflexionar sobre el aquí y ahora. La cultura como derecho. El teatro como herramienta de formación y aprendizaje. El teatro como herramienta escolar para desarrollar lo social y lo cognitivo. Que desde la perspectiva de la educación por el arte permite articularse de modo que se prioricen los procesos sobre los resultados. Considerando las creaciones como parte de ese proceso, sin poner el eje en los productos, pero valorándolos cuando aparecen como resultado de esos procesos. Permite potenciar la creación colectiva y grupal, sin dejar de lado a ninguno de los participantes, sino fomentar las propias habilidades que cada uno de ellos tienen y compartir ese conocimiento propio con los otros. Permite ser una herramienta de dinámica de grupo, al ser una disciplina colectiva, ya sea que sí o sí necesita de dos personas mínimos para hacer teatro, de un actor y un espectador. Permite pensar el proceso de creación colectiva y horizontal como potenciador de la dinámica de trabajo, pudiendo articularlo con la teoría de Pichón y Riviere, donde poner el eje en la tarea genera el desarrollo de la pertinencia, la pertenencia, la cooperación, la comunicación, el aprendizaje, la afectividad y la empatía. Resolver las diferentes, las distintas posibilidades, desde el uso de las inteligencias múltiples, según la teoría de Garner, para construir esa ficción. Llegando a la tarea colectiva final, una improvisación grupal y creación colectiva, desde distintos puntos o inicios del proceso creativo, utilizando distintas inteligencias para lograrlo. La inteligencia musical, la lógica, la espacial, la interpersonal, la intrapersonal, la sinestésica y la lingüística. Entender la formación del teatro, no solo desde la acción, sino desde la formación como espectadores, aprender a ver, a analizar, entendiendo los elementos denotativos, la interpretación personal, subjetiva o connotativa, el contexto de producción y la intención comunicativa del artista creador. Esto posibilita debatir, identificar y usar herramientas del teatro, ampliando el conocimiento del lenguaje analógico, tanto corporal como verbal. Pasar el conocimiento por el cuerpo, los descubrimientos que se realizan en la experiencia, la posibilidad de jugar a ser otro, hacer que podamos entender y vivenciar situaciones y miradas que de otra manera no podríamos, el teatro nos ayuda a sentir, a pensar y a hacer en un mismo acto. Y al atravesar esas situaciones desde lo sensitivo, ese conocimiento se encarna en el cuerpo. Jacques Lecoq, un pedagogo francés, se posiciona desde una perspectiva muy interesante. Él dice que el cuerpo habla primero y el cuerpo recuerda. Por lo cual se posibilita que si se atraviesa esa experiencia del juego de la ficción sin el peligro, ya que se protege a quienes participan de la representación, la actuación, la performance, porque no es la realidad real, siendo una herramienta que deja de lado la crítica a la persona para generar un juicio crítico desde y hacia el personaje, pensando desde la perspectiva de proceso y de educación por el arte, permite ser utilizada como una herramienta para leer los emergentes grupales y posibilita ampliar lo expresivo, ejercitar lo creativo, habilita la intención comunicativa y genera el diálogo y la reflexión entre los actores y los espectadores. Habilita un ejercicio de dinámica grupal, de experimentación al centrarse lúdicamente en una perspectiva de análisis reflexivo que se construye horizontalmente en el equipo participante. Brinda un espacio protagónico circular que potencia la autoestima y la expresión comunicación del mundo interno y de quienes participan en esa improvisación. Permite construir la ficción desde distintos lugares, recorridos y a espacios, tanto desde el imaginario, la palabra, la improvisación, desde el espacio, desde el vestuario, tomando un tema como disparador o construir desde el cuerpo. Crea ese espacio de confianza y cordialidad donde la experimentación de las distintas posibilidades se expresa y permite elegir desde el respeto y lo colectivo. Ayudando a construir ese diálogo creativo, comunicativo, los derechos y la ciudadanía que son necesarios en este tiempo. Genera nuevos horizontes y utopías. Construir un espacio de diálogo y de escucha. Pensar en qué cosas nos interesa cambiar y modificarlas desde el juego posibilita el ejercicio del cambio y la transformación. En ese juego, ficción, constructo, artificio, escénico, es posible reconocer los mecanismos de violencia, de sometimiento, de injusticia social y el ejercicio de la transformación para idear y crear nuevos horizontes en la vida real y ejercer y exigir el derecho propio de la cultura, la ciudadanía y la identidad que es lo que nos dignifica. Gracias. Muchas gracias Arti. Ahora sí, seguimos con la ponencia de Luz Gómez, María Martínez y Cristina Monticelli. Reitero, de la Villa al Barrio Ciudad, una experiencia de Murga y memoria en Barrio Ciudad Sol Naciente. Bueno, hola, nosotras somos talleristas de Murga, bueno de otras cosas, pero entre ellas de Murga y bueno, acá nos invitaron para contarles una experiencia concreta de un taller de Murga que estuvimos dando durante bastante tiempo y un poco contarles, bueno, cómo el teatro, digamos, si bien forma parte de esta expresión callejera que es la Murga, cómo a su vez fuimos trabajando esa herramienta dentro de los talleres, digamos, de Murga. No sé si... ¿Saben todos lo que es la Murga? Por ejemplo, ustedes que son de Chile. Bueno, podemos empezar por ahí, aunque sea brevemente. La Murga es un género artístico callejero que, bueno, surge en la zona del Río de la Plata, se desprende hacia Uruguay y Argentina con distintas particularidades y bueno, hoy, digamos, está difundido por distintas partes de Argentina, tomando ya, enriqueciéndose ciertas manifestaciones culturales propias de cada zona, digamos. Pero lo que tiene interesante la Murga es que un poco fusiona la danza, el baile, bueno, el baile, la danza, la percusión, el canto y el teatro en una intervención callejera. ¿Qué es la Murga? Acá en Córdoba, igual la mayoría que viven acá lo pueden, creo que más o menos pueden acordar, el taller de Murga es una herramienta bastante común para poder trabajar en espacios urbanos marginales, para poder trabajar con niños, para poder trabajar con jóvenes. Sobre todo por esta, lo que vamos a tratar de expresar ahora, que es la capacidad expresiva que tiene la fusión de todas estas herramientas distintas. Nosotros vamos a tratar de reducir a lo más breve, contar la experiencia, para después poder hablar un poco sobre las reflexiones que pudimos hacer en base a esa experiencia que son un poco más. Algo muy importante para tener en cuenta de la Murga es que, digamos, nace como una herramienta de denuncia social, digamos. Y un poco, por eso también se trabaja mucho en los talleres, como una herramienta de problematización de la realidad social de los jóvenes o de los niños que hacen Murga, o de los adultos también, digamos. Entonces, digamos, de alguna manera por eso también es muy difundida la herramienta de taller de Murga, digamos, como dispositivo pedagógico. Porque, incluso desde la educación popular, que es donde nos posicionamos nosotras, permite eso, problematizar la realidad, digamos, de quienes integran el taller y genera a partir de ahí un producto artístico y una intervención, digamos, callejera, artística, etc. Bueno, nuestra experiencia concreta comienza a partir de que nos hacen llegar una demanda de un grupo de jóvenes que tenían una murga en Villa Canal de las Cascadas en el año anterior a que la iban a trasladar a un barrio-ciudad. Acá en Córdoba hubo todo un proyecto, digamos, de traslado de villas, miseria, a barrios-ciudades que son, digamos, como una especie de mega complejo de viviendas donde se ha nucleado a veces entre 8 y 10 villas diferentes de la ciudad y están todos ubicados en las periferias de la ciudad, estos barrios-ciudades. Esto se produjo en una gestión de la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, en el año 2007, que fue el año anterior al traslado de Villa Canal de las Cascadas, nos convoca la Universidad Trasumante que estaba trabajando en la villa porque los chicos se habían quedado sin tallerista de murga y querían retomar los ensayos y no estaban pudiendo solos. Entonces, a partir de ahí nos convocan a nosotras para que empecemos a trabajar con los chicos. Por ahí un dato a tener en cuenta es que en el momento en que nosotros ingresamos todavía no se sabía cuándo se iba a hacer el traslado. Si dentro de un mes, una semana o un año, digamos, como que eso estaba incierto. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar con los chicos y las chicas y veíamos durante todo ese periodo anterior al traslado, digamos, los espacios de murga eran espacios en realidad donde conversar acerca de cómo ellos estaban viviendo el problema del traslado. Y durante ese primer tiempo no pudimos producir, digamos, nada artístico porque en realidad nos juntamos a hablar, digamos, básicamente los chicos incluso escribían cartas acerca de lo que estaban sintiendo. Y sí, como intervenciones con el resto de la comunidad pudimos en algunas asambleas barreras comunicar lo que a los chicos les estaba pasando. Después del traslado, bueno, hubo como muchas etapas, digamos, dentro del trabajo con los chicos, pero básicamente hubo como un primer momento de reorganizarnos en el nuevo espacio que era el barrio-ciudad, que, bueno, no tenía nada que ver con las lógicas comunitarias de la villa, sino todo lo contrario, digamos, entonces eso nos produjo, bueno, muchos problemas de cómo apropiarnos de ese nuevo espacio. Sí, además que cuando en el 2008 se traslada, en junio, la escuela estaba, no había escuela en el barrio, entonces se redistribuyó a las escuelas de la zona. No había nada que los nucleara a los vecinos en un espacio comunitario. Y bueno, entonces tuvimos como esos primeros años, digamos, de reorganización, después se conforma finalmente con un grupo de jóvenes, y con ese grupo tuvimos varias etapas también, pero ellos produjeron dos espectáculos de murga, donde les vamos a contar más o menos cómo se inserta ahí el teatro, y después una tercera etapa de hacer otro tipo de cosas aparte de la murga, digamos. Bueno, yo me inserté el trabajo cuando las chicas ya lo estaban haciendo, es decir, cuando ya estaban trasladados el grupo de chicos al barrio y ciudad. En particular, tenía una serie de complejidades el trabajo, frente a lo cual nosotros sostuvimos siempre la decisión, que fue una decisión política de cómo trabaja el taller, de basarnos en la demanda de los chicos de qué querían hacer. Por eso digo, hubo etapas en que hicimos murga, hubo etapas en que hicimos cartas, y hubo etapas en que hicimos otras cosas, porque lo que se trata de hacer es poder generar procesos de reflexión colectiva. Pero las complejidades eran varias. En primer lugar, las diferencias de edades. En segundo lugar, la inserción, como decía Cris, en un nuevo espacio, en el que había muchas comunidades que habían sido trasladadas de distintos lugares, que no tenían nada en común, excepto que habían sido trasladadas juntas a ese lugar, ni siquiera al mismo tiempo, ni siquiera en las mismas condiciones. Y este grupito que venía de la murga traía una identidad anterior, que era la identidad de una de las villas particulares, es decir, tenía una historia, tenía una memoria de sí misma como grupo, como murga que tenía un nombre, que incluso hasta la ficción del pasado, que fue mejor, porque cuando estábamos en la villa éramos muchos, cuando estábamos en la villa hacíamos esto, cuando estábamos en la villa tal cosa, trasladadas a un nuevo espacio, donde se suman nuevos sujetos que no venían del mismo lugar, donde nosotros tratamos de trabajar la premisa de, bueno, cómo buscamos esa integración, pero que no era nada fácil, y en ese marco las producciones se iban modificando a partir de que nuevos sujetos se integraban al grupo. A ver, las primeras canciones decían, queremos volver a Villacanal, que Villacanal era la villa donde había surgido la murga, luego empezamos, digo, el grupo empezó a entrar en contradicción cuando veíamos nuevos chicos que cantaban esa canción y no venían de Villacanal, entonces había que cambiarla. No sé si... Bueno, y algo interesante es que en esa primera etapa las canciones hablaban de los problemas del barrio ciudad. Por ejemplo, bueno, que roban esto, que roban lo otro, que no tenemos escuela, que la plaza nos queda re lejos, que no tenemos árboles, y en ese primero ahorita que hicieron los chicos, además, entre medio de las canciones, armaron unos diálogos en los cuales personificaban escenas cotidianas en el barrio ciudad. Por ejemplo, qué pasaba cuando ibas al dispensario y no había guardia, y estaba cerrado, esto que no había escuela, etcétera. Como que fue el primer trabajo, digamos, como vemos, tiene que ver con eso, con personificar lo que estaba pasando en el barrio a través de diálogos. Para explicar un poco la dinámica de cómo es un espectáculo de murga en general, la entrada de la murga tiene bombos y platillos y baile, que es una parte expresiva corporalmente, digamos, y en el medio, digamos, la murga entra con un despliegue de música y danza, y siempre hay algún momento en el que se personifican algunas escenas, y luego canciones cantadas a veces, generalmente, colectivamente, como la murga es un colectivo que expresa algo, y luego se retira de nuevo en ese despliegue de música. En esto nosotros a veces generamos como mucho hincapié en la parte más actuada, sobre todo por nuestra propia trayectoria como artista, que las tres formábamos parte de otras murgas que tenían mucho más desarrollo en la actuación y en el qué decir y cómo decirlo, que en la parte de bailar, de que comprenda. Y eso genera un reflejo en los chicos, esto de, ah, bueno, nosotros también queremos hacer algo actuado, que entraba en mucha contradicción con, me da vergüenza, no lo quiero hacer, o quiero hacerlo y al otro día no lo quiero hacer, o en pensar entre todos una escena en que querían que hubiera tal personaje, pero nadie quería hacer ese personaje. Entonces, nosotros íbamos probando distintas herramientas para poder generar en los chicos la seguridad de un despliegue escénico donde se sintieran seguros porque lo estaban haciendo bien, y por otro lado pudieran decir lo que querían decir. En eso, una cosa muy fuerte era que los chicos se motivaban mucho más cuando efectivamente hacíamos escenas que tenían alguna significación para ellos donde podían pensar, bueno, acá puede venir el policía y entonces nos habla y nos dice tal cosa, y no el ejercicio en abstracto, el ejercicio en abstracto de, bueno, ahora todos vamos a hacer, relajar tal cosa, expresarnos, claro, no había forma. Si no tiene sentido para ellos esa clase de ejercicio, entonces no podíamos generar nada desde ese lugar, que uno a veces viene como formateado con algunas estructuras, que es un taller de teatro o cómo... Que improvisemos, etc. Y esas estructuras no funcionaban, entonces había que reinventarlo y partir un poco más de la demanda de ese grupo, de las propuestas de ese grupo, de lo que iba surgiendo. También otra cosa que influía mucho en los talleres era esto del espacio, que mucho tiempo estuvimos ensayando en la plaza del barrio, y eso también genera todo un problema para, digamos, desarrollar técnicas de improvisación o trabajar cuestiones de la voz, porque bueno, estamos en espacios donde había al aire libre, viento, hacía frío, venían muchos chicos a la plaza extra, entonces todo eso nos generaba como un montón de desafíos sobre cómo, por un lado, entrenar de alguna manera las cuestiones actorales y a sus ensayos. Por ahí lo importante de esto que recalcaba María, de hacer como cosas más concretas, tenía que ver con poder ellos representar cuestiones que le pasaban en su vida, digamos, como cosas reales y cotidianas de ellos, y poder eso representar en el escenario y contarle al público lo que le había pasado con el policía cuando venían al centro, como cuestiones cotidianas de ellos, y a la vez acompañado con las canciones y con la percusión, como era todo un desafío poder llevarlas a la puesta en escena. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que tenemos? Ah, sí. No, porque nos parecía importante poder compartirlo, compartir lo que habían hecho los chicos, algunos pedacitos, porque ilustran un poco esto que estamos diciendo así medio en general, para que veamos las producciones que se hacían. Una de las cosas que, digo, esto que queríamos presentar se llama una experiencia de identidad y memoria, y reflexionando acerca de eso, siempre fue un eje muy presente, incluso cuando tratamos de tener otros ejes o problematizar alguna otra cosa en el barrio, surgía como un emergente el tema de la identidad, justamente por la forma de organización de esa comunidad, y lo que explicamos al principio, que fue una comunidad hecha de muchas comunidades que anteriormente no compartían nada, y que se vieron insertas en un proceso de empezar a compartir los mismos espacios, empezar a chocar los códigos, y cómo eso estaba presente vívidamente en todos los momentos de la vida, y cualquier cosa que querían expresar, remitía nuevamente a, no, pero antes era distinto porque nosotros teníamos nuestro lugar, y era así, así, así. No, para mí era distinto porque yo era así, así, y cómo eso se expresaba permanentemente en todas las canciones, las improvisaciones, etc. Por ejemplo, la primera obra que hicimos con los chicos, era una canción y en el medio había diálogos, como le contaba, por ejemplo, el primer diálogo que había era, ¿de qué murguita me está hablando usted? La murguita de los luminosos. Ah, los luminosos de Villa Canal. No, nos trasladaron, ahora somos de Sol Naciente, un barrio ciudad, y se sumaron a la murga chicos nuevos. Así, por ejemplo, iban haciendo intervenciones de diálogos contando esa nueva realidad que era que eso, ya no eran más los luminosos de Villa Canal, sino que ahora vivían en Sol Naciente, que era un barrio ciudad. Y después, el siguiente espectáculo que hicimos, ya a dos años y medio del traslado, ya un poco empezó a focalizar sobre otras problemáticas que tenían que ver con que eran un grupo de jóvenes, y concretamente nos había pasado de una... Vinimos una vez al centro a hacer cosas para la murga, y la policía nos detiene, digamos, arbitrariamente por portación de rostro, etc. Y ese día, cuando volvimos al barrio, dijeron, queremos hacer una obra sobre esto. Digamos, partió de su propia necesidad que la murga hable de esta clase de intervenciones policiales arbitrarias acá en Córdoba. Y ahí hicimos otro espectáculo donde, bueno, y eso decíamos que ya requería incluso más trabajo teatral porque había que personificar a los policías, a los móviles, ellos habían creado distintos personajes en torno de eso. Y además, cómo se puede trabajar la problemática, cómo salta en las improvisaciones, digamos, cómo hace el policía y qué actitud tiene, y digamos, cómo también uno proyecta eso en las escenas. Y ahí también tuvimos, bueno, como decíamos, una serie de desafíos, que era que entre todos proyectaban lo que querían hacer, pero después era un solo chico el que se animaba efectivamente a personificar a un policía. Y ahí nos costó mucho, mucho trabajo que se animen entre todos, bueno, a ver si él solo no, porque no puede hacer todos los personajes una misma persona. Y bueno, fue un desafío, de hecho, que quedó ahí, digamos, logramos hacer la obra, pero siempre estuvo ese problema de no, pero hoy me da vergüenza a mí, pero cuando queríamos tratar de soltar el cuerpo, soltar la voz, soltar los personajes, bueno, siempre pasaba algo, justo pasaba un vecino y me daba vergüenza. Y bueno, esa clase de cosas. Vine con la loca también. Pero, por ahí, me parece que lo interesante es cómo, digamos, finalmente lo que sí logramos hacer, digamos, es que esta intervención con estos personajes que eran del barrio y con poder, digamos, que es la esencia de la murga, debemos mostrar a los otros lo que nos está pasando como grupo. Bueno, lo pudimos presentar en algunos lugares y otras personas efectivamente se enteraron de lo que les estaba pasando a ellos. Por ejemplo, eso es muy recordado en la memoria colectiva, cuando fuimos a una especie como de carnaval que organizaba el Ministerio de Desarrollo Social, y ellos fueron y hicieron su obra, que era una crítica a la política del Estado Provincial, y bueno, y después nos lo recriminaron, digamos, desde la misma gente del Ministerio de Desarrollo Social. O sea que, bueno, en ese caso, digo, cumplió esa función de ir y de decir en un lugar que no se lo esperaban, algo que ellos estaban viviendo. Ah, bueno, y por último sí contarles que, bueno, que esto que decíamos, cómo en nuestra forma de dar talleres, digamos, nos importan mucho, bueno, también como los deseos y la búsqueda de los chicos, digamos. Y en un primer momento tuvo que ver por este lado, de la murga y del teatro, digamos, y bueno, y después hubo otra etapa de trabajo donde profundizamos un poco en la reflexión crítica acerca del traslado, y ellos decidieron también trabajar otros dispositivos de intervención, como por ejemplo, hacer una revista y hacer una escultura. Digo, bueno, y nos emprendimos como en otro trabajo con ellos. Sí, una reflexión macro o final que hicimos para poder traerlo, porque preguntábamos qué podríamos compartir nosotros en nuestra experiencia o qué sería relevante compartirla, si la importancia del teatro en el marco de una multiplicidad de herramientas o el teatro como la conjunción de una serie de cosas que implican el despliegue escénico y que integran técnicas muy específicas de cada una de las artes, porque lo plástico, lo teatral, lo musical, se deben conjugar en un dispositivo muy complejo que a veces parece muy inaccesible. Los chicos a veces llegamos a ver algunas obras que tienen mucho más tiempo de ensayo, que tienen grupos de más formación, más técnica, más plata, etc. Y a veces la sensación era como, wow, nosotros nunca vamos a poder hacer una cosa así. Entonces uno de los desafíos principales era poder deconstruir esa imposibilidad de crear este mundo de ficción con ese nivel de complejidad. Y en eso estuvimos. Bueno, ahora justamente nos dejamos un tiempo, un ratito, antes de dar cierre, abrir el espacio de diálogo, un poco esta mesa que tuvo que ver con la identidad justamente cuando pensamos los ejes de este foro, de este encuentro, era la idea de pensar estos conceptos de identidad, memoria e inclusión hacia adentro del teatro para niños y también pensándolo hacia afuera, cómo tiene que ver, digamos, pensar, entender qué es esto del teatro para niños, teatro infantil, teatro familiar, pensar la formación de la identidad, también estuve desde el trabajo aquí de Artemia, es muy interesante el tema de la formación de la identidad desde el teatro, o la identidad barrial o de colectivo, que también pensándole un poco nos sirvió de panorama también de lo que es la identidad del teatro infantil y familiar en Chile. Así que bueno, muchas gracias a todos y ahora se abre la ronda para aquellos que quieran hacer comentarios o preguntas, y allá la señorita Patrignoni y después Gustavo... Bueno, sí. Gracias. 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 Bueno, en general tiene por un fin práctico en realidad, porque obviamente los colegios van los días de semana en la mañana, y en general el elenco inicial que tenía esta compañía, trabaja en televisión o en otros trabajos, que por el tiempo no pueden realizar. Entonces el proyecto se contempla, trabajan con actores que sí trabajan en las funciones también de sala, pero con ellos en definitiva realizan las funciones a colegio, pero llevando una calidad muy similar a lo que es sala, o sea, en términos de infraestructura escenográfica, y aparte el tema de mediación que se realiza con las planificaciones pedagógicas, que es un trabajo que se realiza antes y después de los montajes, y también de visitas de los actores, hablándoles de Shakespeare o de los autores que se están abordando. Pero en definitiva el cambio de elenco tiene que ver con fines prácticos de las personas que trabajan. Pero por supuesto que a esa compañía se la cuestiona mucho por eso, porque en el fondo es por qué los grandes actores, los actores famosos, van a las salas y no van ellos a las escuelas. Por qué en las escuelas tienen que estar los actores, que si bien son buenos actores, han pasado por un casting, etcétera, son actores nuevos, desconocidos, entonces eso en cierta manera sí es cuestionable. Además que ellos, yo creo que también eso va por un tema presupuestario, porque por supuesto que, no sé, Francisco Melo, que es un actor con una gran trayectoria de televisión, cine, serie, no va a cobrar lo mismo que va a cobrar un chico recién egresado. Entonces, también va por ahí, yo creo, la decisión. Y otra cosa que ellos hacen, además de las obras que llevan a los colegios pasan por una adaptación. Adaptación en términos de duración, las hacen cortas para que no se alcanzan a aburrir. Y también ellos explican que conservan como ciertas líneas básicas de la obra, como los contenidos básicos, en términos estéticos, conservan ciertas cosas. Y siempre las obras tienen mucha musicalización. Entonces eso también las hace bien atractivas para los chicos en colegios. Mientras pienso yo también algo de lo que comentaban cuando hablaron de las estadísticas para medir, planteaban por un lado el crecimiento de la asistencia sale y por otro lado el incremento en las entradas cobradas. ¿Esto tiene que ver con la compra de calle o por qué hay cierto criterio diferencial? ¿Qué público se cobra? Porque lo que pasa es que esas estadísticas miden solo entradas pagadas y espectáculos con entrada gratuita. No miden espectáculos de calle, no miden las compañías que circulan por colegios, por otros circuitos alternativos. Eso no está medido. Entonces solo era... Tampoco lo de escuelas, se mide solamente lo que es sala, los espacios formales de circulación. Claro, obras como que están en gimnasio y cosas así, eso no está medido. Entonces por eso esas estadísticas, sí, son números, pero son súper segmentados, no muestran la realidad completa. Yo les quería preguntar a ustedes cómo es el proceso de trabajo porque, o sea, no sé, llegan los chicos con una inquietud o llegan ellos con una canción y cómo van armando ustedes como la dramaturgia, cómo se hace eso. Bueno, digamos, tenemos como muchas formas, digamos, en general, ¿qué pasa? Este grupo particular es un grupo que ya venía con muchos años de hacer Murga antes, digamos. Entonces nosotros generalmente ya lo último, sobre todo teníamos como una estructura de los talleres, que era primero llegábamos, conversábamos, bueno, cómo anduvimos, qué sé yo, y después íbamos a ensayar. Y en los espacios de ensayo sí decidíamos qué íbamos a ensayar. Por ejemplo, decíamos, bueno, no, primero vamos a ensayar la percusión porque necesitamos tenerla bien para tal cosa. Y después vamos a repasar justamente la parte de la obra. Entonces ahí era donde como que íbamos dedicando momentos específicos porque ahí se mezcla, decimos, otra vez era ensayar el baile, ¿no? Pero la idea era como eso, buscarle un momento para ensayar todo esto, digamos. Igual, como le decíamos, en el momento de ensayar la obra era donde teníamos todos estos problemas que, eso, que no siempre tenían, a veces no tenían ganas, por ejemplo, de ensayarla. Y decíamos, bueno, chicos, pero nos tenemos que presentar en tal lugar. Y no, pero hagámoslo de percus nada más, digamos. Pero eso, como que básicamente intentamos buscar como un espacio para ensayar cada una de las especificidades técnicas de la hamburguesa y después sí hacer como un ensayo general. Y depende. Claro, claro. Pero como el objetivo no es presentarse en particular en alguna temporada, o sea, a veces carnaval, que es la época de febrero, es más importante porque están todos los carnavales, entonces hay como espacio para presentarse, pero nunca el objetivo es presionar al grupo para que sí o sí lleguemos con un producto terminado, sino ir siguiendo los procesos. Entonces, en los momentos en que ellos estaban mucho más pilas y tenían más dinámica de ensayo, podíamos efectivamente hacerlo. Y cuando no querían hacerlo y se tiraban bajo en entre ellos, venía uno con ganas y se peleaban, entonces no. Entonces no salía. O sea, hacemos hincapié en estas cosas porque son parte intrínseca de la dinámica de este tipo de trabajo en el barrio. De todas maneras, sí, para los chicos fue muy importante todos los espacios de intercambio, porque no era lo mismo para nada estar en un espacio, en el barrio, al frente de su familia y de sus amigos, intentando hacer una elaboración artística cuyo código no está tan interiorizado, digo, que no está tan aceptado, tampoco es tan natural, que hacerlo en un festival de murgas, donde había un montón de chicos como ellos que también estaban en condiciones parecidas y donde de pronto ellos se veían reflejando el trabajo de otro, o había un espacio de mucho más apertura para que efectivamente hicieran lo que hacían y volvían con ideas y con más ganas de hacerlo. Entonces muchas veces esos espacios de intercambio eran la motivación para ensayar. O venían y decían, ay, yo quiero tener una obra como tal. Hagamos entonces esa motivación vista, reflejada en los otros jóvenes, así que vinieran a leer ensayos con ideas concretas o con una predisposición perfectivamente a hacer todo el esfuerzo que implicaba ponerse el ensayo general. Algo técnico que tienen las obras de murgas es que se van presentando canciones y pequeñas escenas, entonces eso nos daba la posibilidad de ir presentando como de a poquito, mientras íbamos terminando el espectáculo completo. Por ahí, digamos, como tiene algún pequeño sketch y una canción, entonces podíamos ir como eso, presentando. Y por ahí, en lo concreto, en los talleres, por ejemplo, algo que no le dijimos porque, bueno, es como la base de cómo trabajamos, todo es creación colectiva, o sea, las canciones las escribimos entre todos y lo mismo con los guiones teatrales, con los diálogos, todo. Y cómo, y bueno, por ahí llegaba uno y decía, che, tenemos que hacer una canción acá de presentación. Bueno, a ver, busquemos primero, como generalmente la murga lo que hace, es buscar una melodía común y conocida por todos y le cambiamos la letra. Entonces así empezamos. Bueno, a ver, ¿qué canción puede ser? Tal. Bueno, y ahí empezamos entre todos. Bueno, a ver, le podemos cambiar así, tururú, turú, y ahí terminamos, armamos una canción, por ejemplo. Y en cuanto a las escenas, por ejemplo, cuando salieron con esto de la policía, dijimos, bueno, a ver, ¿qué quieren hacer? Bueno, por ejemplo, una escena como la que nos pasó a nosotros. Y bueno, y ahí empezamos. Bueno, entonces, ¿quién hace lo policía? Bueno, yo voy a hacer policía. Bueno, ¿y qué pasa? Y ahí empezamos como a empezar a armar, digamos, iban tirando, podría decir esto, podría decir lo otro, y íbamos escribiendo y así. ¿Cómo se podría resolver el conflicto? Ajá. Sí. ¿Cómo se podría resolver el conflicto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A veces mi papá me quiere. A veces mi papá me quiere. A veces nos tocó tener que ir a hablar con familias, una mamá a lo mejor se enojó con una de nosotras, entonces tuvimos que ir a hablar, los chicos no vinieron más. Otras veces la mamá sí quería que vaya, pero capaz los chicos no, querían hacer otra cosa. Bueno, y sí, todo eso tiene que ver con las complejidades que venimos trabajando hace un montón, de lo que implica trabajar en una comunidad. Y sí, muchas veces, los primeros años, por ejemplo, nos pasaba que eso, no nos damos cuenta de que teníamos que dedicarle a veces un sábado, en vez de dar un taller, ir a hablar con las familias. Entonces nos fuimos a dar cuenta con el tiempo. Hoy no, hoy en vez de ensayar con los chicos, vamos y hablamos con cada una de las familias. Después de un tiempo donde estábamos como muy concentrados con una familia trabajando y las otras ni siquiera las conocíamos tanto. Entonces nos fue implicando desarrollar distintos tipos de estrategias de comunicación y de trabajo junto con las familias. Y con respecto a lo que le pasa a los chicos, y sí, muchos talleres venía uno llorando o mal por algo, y bueno, y ahí nos poníamos a hablar. Y así pasaba el taller, digamos, ¿no? La edad de la murga, por ahí lo importante eran muchos los encuentros, ¿no? De decir, bueno, te identificaron como la murga de sol naciente, como los luminosos que vienen hace un tiempo, y eso era muy fuerte el tema de la identidad. Sobre todo, sí, se revaloriza cuando el otro lo ve, el otro lo reconoce. Sí, todo lo referente a lo íntimo, lo público y lo privado es un tema gigante. Sobre todo, o sea, desde las condiciones más materiales, digo, desde no tener un espacio público para ensayar, y tener que ensayar en una casa en la que uno está sujeta a las reglas de la familia, que termina siendo a veces propiedad principal de la familia de la murga y propiedad secundaria de los que vienen, porque unos tienen los instrumentos, entonces, si ellos se van un cumpleaños, nadie puede usar los instrumentos. Por ejemplo, en esta dinámica en que uno no tiene un espacio privado, que tiene una llave, abre, ensaya y se va, eso van generando distintas condiciones. Pero además, la murga del barrio tiene en el imaginario de la gente una serie de cargas que no las inventamos nosotros y que todo el tiempo hay que estar en disputa, porque algunas personas creen que la murga del barrio debería tener tal o cual cosa, otros creen que la murga del barrio tiene que ser solo una y entonces no podría haber dos, porque si a vos no te gusta y haces otra, estás traicionando la murga del barrio. Y así, se vuelve de alguna manera una expresión que debería ser, o en el imaginario debería ser la expresión del barrio en otros espacios y entonces muchos actores quieren disputarla. Claro, como el equipo de fútbol del barrio representa al barrio cuando va a un campeonato, la murga del barrio también lo representa. Sí, trabajamos en distintos espacios, digamos. En realidad es así, con los jóvenes, con el grupo del que les contamos recién, hicimos un trabajo desde el 2007 hasta el 2012 y ahora en realidad más por el grupo mismo que están como haciendo otro tipo de cosas, no hemos retomado el trabajo en grupo, digamos, por cuestiones de ello. Pero seguimos trabajando en el barrio, en la escuela primaria, dando taller de murga en un centro de actividades infantiles, donde, bueno, un poco el eje sigue siendo el mismo, pero trabajamos con niños. Que nos queda tiempo. Perdón. Sí, no. Ha estado Marce, preguntar después. No, no, no. No, no. Bueno, eso es todo un tema que tiene que ver con todas las complejidades de trabajar en una comunidad, como decíamos, digamos. Nosotros no solamente dábamos un taller, sino que estábamos haciendo una intervención en un territorio. Y eso nos fue llevando mucho. Bueno, en el sentido de ir a dar un taller y que nosotros no somos parte del barrio, somos otras personas, digamos. Entonces, eso nos fue implicando años y años de reflexionar acerca de qué es ir a un barrio a dar un taller. Exactamente. Y qué nos implica y cómo y etcétera. Entonces, digo, por eso fueron como muchos años en los que fuimos pensando y repensando esto que vos decís. ¿Qué hacemos cuando nos surgen determinados problemas? ¿Qué hacemos con las familias? ¿Cómo vamos y hablamos con ellas? ¿Cómo nos relacionamos con las otras instituciones del barrio? ¿Qué conflictos tuvimos? ¿Cómo los podemos resolver? Y eso, insisto, fueron años y años de ir pensando nosotros y también con otros compañeros que trabajan en otros barrios, bueno, esto, digamos, cómo ir desarrollando estrategias de trabajo ahí en el territorio. Pero en eso dos cosas. Uno, empezamos en base a una demanda y medio espontáneamente, casi diría, espontáneamente sin mucha reflexión a ir, porque había una demanda y había que cubrirla, digamos, porque de hecho en los primeros años ni siquiera tuvimos financiamiento de ningún tipo. O sea, solo demanda esto de, bueno, los chicos tenían una murga antes, se quedaron sin talleristas, intentaron ensayar solos, en medio del proceso del traslado, la Universidad Transhumante consideró que era importante que ellos siguieran teniendo ese espacio, entonces nos demandó que empezáramos a ir. ¿Por qué digo esto? Porque no fue el taller la culminación de un proceso de reflexión sobre qué y cómo intervenir, sino que fue el comienzo de una reflexión sobre qué, cómo y para qué intervenir. Y por eso tuvimos, a lo mejor, idas y vueltas y pasos adelante y pasos hacia atrás. Por eso hablamos de años, digo, es una cuestión muy larga porque además éramos muy jóvenes, jóvenes intervencionistas. Pero además de eso, hubo en un momento un proyecto articulado entre la Escuela de Trabajo Social, el Ministerio de Desarrollo, la Secretaría de Cultura, desarrollo no, ya no me acuerdo, y nosotras, en que algunos talleres, porque después empezamos a tener un financiamiento, algunos talleres tenían el acompañamiento de una trabajadora social para poder reflexionar, para poder acompañar el proceso, justamente ante la demanda no solo de nosotros, sino de muchos talleristas que encontraban sus talleres aislados y un poco perdidos en la complejidad de problemáticas para poder abordar la relación con las familias, la relación con las instituciones, la relación misma entre la realidad de los chicos todos los días en la semana en que uno estaba y el momento en que uno intervenía y se comía todo ese aluvión de cosas. Sí, queda, estamos casi cortados de tiempo, queda tiempo por ahí para una pregunta más. Nosotros siempre nos constituimos como un equipo de trabajo, y generalmente la dinámica supone tener reuniones, donde nos juntamos a charlar, qué vamos a hacer el sábado, qué pasó el sábado pasado, proyectábamos, etcétera, y bueno, en las idas al barrio no siempre estábamos las tres, a veces éramos dos, pero sí nos constituimos como un equipo. No, yo me, digamos, en todo esto que estamos intercambiando, estaba reflexionando, digamos, en esto, porque nosotros hablamos de demanda, hablamos de intervención, yo por ahí me pongo a pensar en qué significan estos términos, digamos, en estos modos de expresar estos trabajos que hacemos con personas que son diferentes de nosotros, pero son personas en definitiva y que tienen tanto derecho como cualquiera de nosotros a construir la cultura de todos los días. Y por ahí, no digo que me preocupa, sino que me hace pensar esto de cómo construimos la cultura cotidianamente y cuál es el espacio que le damos a ese otro que es el diferente, que es el que no tiene la posibilidad diaria de construir, consumir, como se dice por ahí, la cultura, ¿no? O sea, era simplemente aclarar un poco quizás el posicionamiento que nosotros tenemos desde Almacena y desde la banda Caminantes, el grupo al cual pertenezco, en relación a que nosotros nos posicionamos siempre en ese otro que es persona, es igual que nosotros. Nosotros lo único que estamos haciendo es facilitar una posibilidad de crear y crear con un otro significa darle el derecho a que el otro también sea parte de ese proceso. Por eso digo, me quedaba en estas palabritas, en intervenir o en, o sea, a mí intervenir me lleva a la operación quirúrgica, o sea, el médico interviene para, ¿no? Y creo que esos son términos que se han incluido desde otras ciencias en lo cultural y en el arte como una manera de marcar un posicionamiento concreto, es decir, yo estoy afuera, no me involucro para nada, voy, intervengo, hago, no digo que las chicas hagan eso, por favor, aclaro, sino en estos términos que nos ha puesto el neoliberalismo para hacernos creer que estamos fuera de eso, que nosotros no nos podemos implicar personalmente, no tenemos emociones, no tenemos sensaciones, no tenemos sentimientos, con ese otro con el cual estamos trabajando y nos proponemos hacer un trabajo creativo sobre todo. O sea, cuando hablamos de lo creativo, estamos hablando realmente de la esencia del ser, mujer, varón, transexual, lo que quiera como sexualidad, como identidad cultural, como lo que quiera, pero es un otro ser como nosotros. Y en ese sentido, bueno, me parece bárbaro este foro porque permite que reflexionemos sobre estas cosas, ¿no? O sea, qué es lo que proponemos cuando vamos a trabajar con un otro creativamente, para sacar la palabra intervenir, ¿no? También trabajo tiene sus otras acepciones, digamos, podemos también mirarlo o pensarlo de ese lugar, pero me parece que cuando uno dice, bueno, me voy a trabajar, porque me voy a hacer teatro, también hay una carga de construcción social, de colectiva, que plantea una, bueno, por lo menos de mi manera personal, ¿no? Plantea desde una mirada más par, si querés. O sea, yo voy a compartir, voy a trabajar con un otro, o sea, me dispongo a ensayar o a armar una obra porque estoy trabajando en el teatro, hago eso en mi vida, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, perdón, tengo que darle las gracias a Jesús que no puedo venir, pero por favor, lamento. Jesús. Sí, no es a Jesús, sino... No, 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 Jesús Díaz Barrio Nuevo es parte de Banda Caminante y gran parte de este trabajo que hicimos hoy es su... Es su parte, sí también. Una última pregunta ahí con Gustavo. Gracias. 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 Gracias.